MIGUEL CASSUAL SELEMICEL BLOW EL MEJOR BOLIGRAPON CHECUANTA SON 7 BACHECO MISIPRODUCCIÓN MIGUEL CASSUAL SELEMICEL BLOW EL MEJOR BOLIGRAPON CHECUANTA SON 7 BACHECO MISIPRODUCCIÓN Hable con las mujeres, el problema es con la luna Me gusta la china por lo rico que cocina Porque cuando estoy enfermo me cura su medicina Me encanta Marisela por su piel color canela Porque le gusta el marisco y ha visto muchas novelas Isabel que es la hija de un coronel Y luego viene Claudia que trabaja en Cubacel Después viene Yamila, la más chiquita Que va al gimnasio, que se desvila Que en un tapas en la pelvis le llega la vida Y si es Maize, esa sí que está tostada Le meto cuatro pandas y la corena pide más Y si es María de Carmen, la hija de Angulo Es la que más me gusta, tiene tremendo futuro No me voy a ser de mujeres, me letra y me to' negra No me voy a ser de mujeres, me letra y me to' negra No me lo tengo en las mujeres, me lo tengo en las mujeres No me voy a ir a la demócrina, no me lo suena No me lo tengo en las mujeres, me lo tengo en las mujeres No me lo tengo en las mujeres, me lo tengo en las mujeres ¡Con feo! ¡Una! ¡Tos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Se le make el blow! ¡Cinco! ¡Se le make el blow! ¡El mejor polígrafo! ¡Siete! ¡Woooh! No me van des de mis oВО, miren mis oe beatings No me van des de mis oeuu y de mi suegra Eh 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 ¡Eh eh 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 eh! La suegra se irran fología los suegros son celosos Ten mucho cuidado en la mesa, poristas religiosos El princesero, bandallero y mujeres llego para un светληas quiero a las siete Y que hay que malo que a veces ande un poquito y cuantarete Déjeme ser feliz Si ando como un aeromozo, una maestra, una actriz No me hará quien él sabís Esa es mi felicidad La semana viene siete días, nada más Dime por suerte, mire, 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 mire. Y eso no es nada Tengo un amigo que tiene una venezolana Una colombiana, una americana, una panameña Y entonces yo soy el malo de la película, ¿no? Yo Cuando se suena, ella me hizo llorar ¡Adiós! A mi hija Conteo, conteo, perreo, perreo, conteo Que no me hablen a mí No me arrepenté mi sueño Arriba, 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 arriba Este es tu maestro de la Fórmula Production La biblioteca, la biblioteca Una es lunes, una es martes, una es miércoles, una es jueves, otra es viernes, otra es sábado y otra es domingo ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!